buenas tardes en el día de hoy os voy a enseñar que ya hace mucho tiempo que siempre porque ya no volví a subir vídeos de la obra tal y cual os voy a enseñar cómo va porque siempre se va haciendo a ratos perdidos tal y cual y siempre me estoy pidiendo gente cómo está cómo está cómo está pues bueno hoy voy a enseñar dicho esto hoy no hemos empezado a hacer la valla ya que está lloviendo bueno ahora sale un poco el sol pero vamos como está lloviendo que flipa entonces no se puede no puedes estar todo el día y en la dehesa poniendo poste no se puede no puedes hacer cemento va a hacer nada dicho esto enseñaré la y lo de la y lo de cerca igual lo de que he hecho las pernas igual está lloviendo el hombre de la máquina está allí la máquina bueno pero os voy a enseñar un poco cómo va y venimos a ver la obra así que esperáis si vengamos acercado y enseño eso no se ve ni una casi macho no sé una dos tres están viendo para aquí no sé si se puede ver las poquillas y salen si me acerco si se salen todavía quedan ahí ya las quitarán para ellos enseño lo que hizo la máquina que estuvo nada más el otro día dos horas de la máquina porque voy a explicar lo que vamos a hacer antes y enseño lo del cercano yo enseño la obra de casa así tenéis un poco aquí les gusta tanto ver todas esas movidas pues lo vais viendo como va pero está en marco ahora cambia de coche ahora tengo este aquí a ver si voy a por el otro le voy a poner suspensión al bmw le voy a bajar un poco ahora y nada más para allá bueno mira que está ya la la casina va bien vamos a mirar por delante alta y todo ya ya le queda el tejado levantar el tejado pero las paredes mira cómo está ya ha quedado muy bien sí va a seguir para acá ahora ahora una pared en vez de para allá porque va a ser a dos aguas no ha sacado estas piedras allí hay muchas mira lo es a lavar lavar no aquí ya esta parte la rompe está aquí no está de la derecha está está ya hasta ahí solamente esa se quita esa pared y luego van a seguir una pared para acá creo por eso y así va la cosa la ventana ha quedado muy bien a por dentro la tabela lucido la ha quedado muy bien lucido agujeros claro tiene mucho hueco pero ya queda refuerza lo que opinas martín cómo está la cosa está bien no bueno voy a enseñaros así la cosa estaba cheminado se hace el aguardiente de hecho mirad aquí queda un poco aguardiente fresquito ahora es el aguardiente está sequito está parecido mal voy a enseñar lo que vamos a hacer mira lo que iba diciendo esto aquí vamos a hacer una entrada por aquí y aquí está tirando no sé si os acordáis la altura antes de la pared bueno ahí porque hay zarza pero no veis la pared pues esto lo que va a ir va a ir quitando la máquina tierra para allá este árbol le tengo que cortar con motosierra tenemos que cortar ese árbol ese árbol este árbol la higuera también todos los árboles que me quedo aquí encerrado vamos a ir cortando todo eso y y nada y aquí para poder meter entrar los coches lo veis una entrada por aquí y entre los coches aquí y quede una o sea allanado todo así como un dos bancales uno y otro abajo lo veis pues así va la cosa entonces hay que venir tengo que ir con el motosierra pues veremos a ver si mañana no pues tenemos que hacer es que se me ha juntado muchas cosas tengo que hacer primero lo de a ver la máquina también puede pero para ahorrarle trabajo a la máquina y la leña para quien la quiera yo no pienso picar si no lo enterramos todos los árboles para abajo si alguien lo quiere por mirar me lo puedes decir por comentario o por mensaje privado en el instagram habrán barraba 27 07 y os lleváis la leña esa quien la quiera y así está la cosa y así es como se va a hacer porque si no este era como una vaguada quedaba muy mal el tema de cerca oeste y bueno ahora después ya como cae la pared súper alta pues lo único que hay que avallar es por un lado o sea por ahí por abajo avallas allá abajo ya puedo meter también el burro para que coma aquí porque obvio si tú se va la máquina empieza a crecer otra vez allí todas las zarzas y todo voy a sacar una vista de aquí que se ve mejor este árbol también lo voy a quitar este no vale si estos son pavillas no me gustan nada a ver tipo como tiene mi tío jesús manuel también lo vamos a hacer así esta finca dicho esto nos vamos a ir para casa que os enseñe el tema de la obra de la obra y de mi casa ya está prácticamente ha terminado mi padre de poner los rodapiés bueno ahora lo voy a ver pero ahora están puestos rodapiés yo creo que está terminando ahora yo es que no estaba aquí en torre está afuera así que vamos para allá como podéis ver ahora mismo la resolución del vídeo es menor pero lo he puesto yo así para que coja más o sea como para atrás un zoom al contrario no sé cómo se llama no soy experto pero para que coja mejor el tema de habitación mira está ahí mi padre que está terminando de poner hoy los rodapiés que quedaban los rodapiés el suelo ya está la escalera esta es la escalera famosa escalera donde tuve el accidente este verano que no os acordáis de mi brazo por aquí fue que pisé mal boom se me escurrió por aquí el brazo por dentro y llega hasta aquí abajo y me derrote todo el brazo me rompí el brazo para ahí y todo ah me lo rajé todo con la barandilla y con todo pues esta escalera va afuera los peldaños no los peldaños se quedan es los laterales porque vamos a echarlo un poco más no vaya a tener empinadas que mirad eh no empinadas que es la escalera y la pondremos pues de hierro no veis que esta es la antigua que no he llegado donde estaba el suelo antes y el techo no sé si lo grabé mirad aquí se ve aquí no voy a grabar porque tengo el tendedrete mirad el techo aquí como lo hemos hecho ¿os acordáis de las vigas de cemento? bueno las vigas son como estas estas de hormigón pues lo que hicimos aquí fue vamos a hacer aquí la luz ¿lo veis? pintadas de marrón parecen madera imitación madera son imitación madera sabes el color y pintadas blanco y queda así súper el plaz duble se está apoyado a ver no os penséis que y así el cuarto baño si que le viste en la luz luces LED aquí ahora pues eso os queda pintar el techo las vigas y meto la extracción de la luz que eso haré un vídeo de la extracción de la luz y todo quedó bien súper bien y bueno el suelo ya viste desde aquel que está al primero puesto no se ha estallado nada ni se ha roto ni nada está súper bien y ya pues empezaremos después ¡ah! y el ventanal le tenemos está detrás del plaz du tenemos un ventanal aquí aquí va un ventanal ya le tenemos ahí tenemos los cristales y todo y ahí va una ventana gigante para que entre luz hasta aquí hasta aquí dentro ¿lo has visto? y así está la cosa por cierto ah también otra cosa esto aquí eso arriba va afuera va afuera porque daros cuenta que eso es porque arriba ahora mismo está la cocina la cocina de esos baja para abajo entonces toda esa instalación va afuera luego queda la tubería esa pero se tapa con la nevera así son las cosas y así se las hemos contado y bueno con estas preciosas vistas otoñales otoñales nos vamos a ir despidiendo yo nunca me canso puede estar aquí ya casi bueno toda la vida viniendo pero luego aquí de seguido llevo un año y medio más de un año y medio después de un año y medio no me canso de estas vistas la verdad nunca con este vídeo nos despedimos hasta un próximo videoprograma un saludo y hasta otra bendiciones parce